Estrechar la colaboración entre la Universitat Politécnica de València y el Liceo Francés es el objetivo del acuerdo marco de colaboración interinstitucional que han firmado ambas instituciones educativas. Una relación que comenzó hace algún tiempo en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la UPV, que ofrece dobles titulaciones con prestigiosas escuelas de ingeniería francesas. Un poco más del 70% de los alumnos que quedan aquí en València y estos alumnos quieren hacer también doble titulación. Y con la Politécnica es muy fácil, con los convenios que la Politécnica tiene con la Universidad de Francia Central y otras. Sobre todo la Escuela de Industriales es la que mantiene un gran número de dobles titulaciones con grandes escuelas francesas y son los que más vinculación tienen dentro de las escuelas de la Universidad con el Liceo Francés. Un tercio del alumnado que entra en el primer curso del grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales opta por la doble titulación internacional. Con Francia tienen la oportunidad de estudiar en ocho destinos diferentes, como la Central Supelec o la Ecole Central a partir del tercer curso. La llave de acceso es un expediente de excelencia. Gracias a este acuerdo, la UPV y el Liceo Francés en Valencia fomentarán el intercambio de experiencias en el ámbito docente, de investigación y cultural.